Gracias por continuar informándose con nosotros aquí en Desde la U. Muy bien, hoy he invitado a la entrevista de fondo de Desde la U al profesor y director del posgrado en Administración Pública de nuestra universidad, profesor don Víctor Garro. Don Víctor, bienvenido a Desde la U. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Don Víctor, decidimos en Desde la U traer a alguien de nuestra universidad con quien podamos conversar un poco sobre lo que todo mundo habla en este momento, que es la reforma fiscal, para tratar de ver si a nuestro público le damos una idea un poco más clara, más sencilla, más resumida, de qué es todo esto que estamos hablando, inclusive en redes sociales y mucha gente sin saber en realidad de qué estamos hablando sobre la reforma fiscal. Don Víctor, para entrar en materia, ¿por qué decimos que estamos en crisis fiscal, que el país tiene una crisis fiscal? Y mi pregunta, ¿es el país el que tiene la crisis o es el gobierno central? Bien, vamos a contestar de manera muy sencilla. Tenemos una crisis fiscal que se debe sencillamente a que los ingresos del gobierno central son insuficientes para cubrir los egresos o los gastos en que debe hacer el gobierno central. De tal forma que el gobierno tiene que financiar una parte de esos gastos a través de deuda. Y como se hace a través de deuda, las tasas de interés aumentan, con lo cual se desestimula la inversión privada, se genera desempleo y el costo para las personas de tener créditos va a aumentar. Pero bueno, esto algo que hablaba con usted hace un ratito fuera de cámara, pero esta crisis fiscal no se generó ayer, no se generó hace un año, no fue algo que descubrieron hace unos meses o no fue algo que apareció después del proceso electoral. Es decir, esto es un proceso que se ha gestado donde hay responsabilidades de mucha gente. Sí, efectivamente hay que recordar que tenemos un problema de carácter estructural. La estructura tributaria en Costa Rica está basada en un esquema de producción agroindustrial que teníamos a mediados del siglo XX, pero que hoy día, 40 años o 50 años después, la estructura económica del país se ha modificado. Es una estructura económica basada en servicios, por lo tanto el sistema tributario se ha quedado desfasado. Es decir, no capta de acuerdo a las fuentes de generación de valor. Por lo tanto, la captación de ingresos es menor al crecimiento que puede tener la economía. Por otro lado, el Estado cada vez ha ido procurando una sociedad más igualitaria, ha permitido generar una serie de derechos y eso implica una serie de cosas adicionales. Entonces, por un lado tenemos que los egresos no están creciendo de conformidad al sistema productivo, por un lado, y segundo, cada vez se reconocen más derechos que implica mayor egresos por parte del Estado, porque hay que hacer inversión social y porque hay que hacer una serie de programas que demandan recursos. Bueno, pero si hablamos entonces de que este es un problema que se ha venido gestando a lo largo de varias décadas, y que ahorita estamos ya viendo en su gran enormidad el hoyo en el que nos vamos a meter o estamos metidos, resulta que hablando de ese sistema tributario y de recaudación y demás, hay datos que hablan de que, por ejemplo, el fraude tributario en nuestro país alcanza más o menos un 8%, datos del 2016, hablaba con usted del Ministerio de Hacienda o de la Contraloría del 2016, y que ha venido bajando. Sin embargo, si tomamos que el 8% de fraude tributario, en ese 8%, según los datos que yo consulté, el 5% de ese fraude tributario lo que reúne es a las empresas, no a las personas, no a usted, no a mí, sino a las empresas, quiere decir que la reforma fiscal debería, me parece a mí, usted me corrige si no es así, estar atacando precisamente ese fraude tributario, ese impuesto sobre la renta que no se paga y que es precisamente, abarca a las grandes empresas de este país. Sí, ahí hay que señalar varias cosas. Uno, el personal que tiene el Ministerio de Hacienda es obviamente insuficiente para atacar ese problema. Se ha mejorado bastante en lo que es la recaudación, especialmente en la recaudación de grandes contribuyentes. Sin embargo, el problema está en que el sistema financiero, las leyes que tenemos, no captan verdaderamente las fuentes de valor. Por eso es que se propone el IVA. Entonces, ahí se requiere la reforma legal. Pero, por otro lado, eso no es solamente el problema. El problema está en que hay una serie de programas que empiezan a duplicarse, hay una serie de programas que no sabemos cuál es la efectividad porque no están siendo evaluados y a pesar de que se dice por parte de la Constitución y por parte del Ministerio de Hacienda y Mideplan que tenemos que gestionar las instituciones para obtener resultados, lo cierto del caso es que esos modelos todavía no se llegan a implementar bien. Entonces, tenemos una duplicidad en una serie de gastos y que no necesariamente son efectivos. Pero, por otro lado, el sistema de recaudación basado en el marco legal no es adecuado. Hay que reformarlo. Entonces, tenemos dos elementos que contribuyen al déficit. Uno, el creciente gasto. Y segundo, la insuficiencia del sistema tributario para poder captar todas las fuentes. Entonces, de ahí se requiere la reforma. Pero la reforma, nada más viéndola desde el incremento de ingresos vía impuestos, es insuficiente para atender el problema. Ahora, esto tiene un trasfondo que viene desde muchas administraciones anteriores y que se tiende a agravar por tres hechos que me parece que son importantes mencionarlos. Uno, en la crisis del 2008, el plan Escudo conllevaba al incremento en la planilla pública y aumento en los salarios, lo cual fue importante y justificado en aquel momento porque efectivamente, ante la caída del comercio internacional, el gobierno propuso el aumento en la demanda interna impulsada por el aumento de los salarios y eso tuvo un efecto de que la caída en Costa Rica del PIB fuera del 1%, muy diferente a otras partes del mundo. Y segundo, el hecho que en el 2015 y 2016, a pesar de que teníamos condiciones macroeconómicas ideales y a pesar de que el fundador del PAC le suplicó al presidente entonces electo que por favor incrementara los impuestos y se le advirtió por parte de una gran cantidad de actores que no tenía que incrementar el gasto, el aumento nominal en el 2015 del presupuesto fue un 19%, el mayor aumento que hemos tenido en toda nuestra historia sin que se justificara y segundo, hubo un aumento importante en el 2016. Ya para el 2017 se trata de reducir un 4%, pero el crecimiento en la base ya había generado una erosión de las fuentes fiscales en forma muy importante. Don Víctor, el concepto de que el rico pague como rico y el pobre como pobre no es nuevo, ese concepto nació con, fue una frase del expresidente Alfredo González Flores hace 100 años y 100 años después me parece a mí que seguimos sin lograr esa situación equitativa en cuanto a lo que es y cómo tributamos y cómo cooperamos en el desarrollo económico del país. ¿Usted piensa, para terminar la entrevista, que este planteamiento de reforma fiscal actual o al que está en discusión, es el adecuado? ¿Usted cómo lo ve? Me parece que es insuficiente, no aborda necesariamente, va en una dirección relativamente correcta en el sentido de pasar del sistema tributario al IVA, porque ahí es donde se están generando los verdaderos valores. ¿Por qué? Porque ya señalaba que estamos en una economía más de servicios, el 60% de nuestra economía o más está basada en servicios. Entonces, eso no está siendo captado por el sistema actual, por lo tanto la reforma es importante. Pero hay que recordar que en Costa Rica el 50% del ingreso nacional se lo deja al 20% de la gente más rica, mientras que el 20% de la gente más pobre nada más capta el 4% del ingreso. Entonces vemos que en la vía diaria una persona que está en el quinto quintil, que es la gente más rica, tiene 35 mil colones diarios para satisfacer sus necesidades, mientras que el 4% de la gente más pobre tiene solamente 1.200 colones. Entonces, el efecto del IVA, aunque sean solo 200 colones sobre la vida o sobre el gasto de una persona pobre, sí estamos hablando de casi una sexta parte de su ingreso diario. Entonces ahí el peso es mayor. Ahora, la constitución es sabia, la constitución dice, y eso hay que reconocerlo, que fueran los padres de la patria, los constituyentes, que cada cual debe contribuir de acuerdo a sus posibilidades. Tiene que haber cierta regla que contribuya a la captación. Y eso no lo estamos logrando hoy día, a menos que haya una reforma en ese sentido del IVA. Perfecto, Víctor. Pues yo creo que con esta pequeña conversación que hemos tenido, ojalá nuestros televidentes puedan tener un poquito más de elementos de juicio de una manera un poco más sencilla de entender, ¿verdad? Y bueno, agradecerle no solo su presencia aquí, sino esa labor que como universidad pública tenemos, que es precisamente generar conocimiento, ¿verdad? Para que el público pueda discernir y pueda tomar sus decisiones y tomar sus posiciones. Así que muchísimas gracias, don Víctor. Gracias a ustedes. Muy bien, a ustedes en su casa. Los dejamos acá en esta edición de Desde la U. Los invitamos a que nos sigan la próxima semana y a que también nos sigan a través de nuestras redes sociales. Los esperamos dentro de una semana, con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Y los dejo en compañía de la programación de su canal. Gracias, don Víctor.